Celebramos hoy a dos santos, San Emeterio y San Celedonio, dos soldados mártires que a finales del siglo III, cuando depuraron de cristianos el ejército imperial, fueron martirizados en Calahorra. Prudencio escribió sobre este martirio que ocurrió en él un prodigio. El pañuelo de uno y el anillo de otro volaron al cielo. Su tumba fue objeto de veneración de los fieles y, además de ser patronos de Calahorra, también son patronos de Santander, nombre que deriva de San Emeterio, y donde, según la tradición, se conservan las cabezas, que es las que veíamos en las imágenes al comenzar este espacio. Aunque su memoria se celebra el 3 de marzo, en Santander las fiestas las celebran el 30 de agosto y así aprovechan un poco el descanso veraniego. Dos santos, los de hoy, que hicieron vida en sí estas palabras. El amor suaviza, el odio irrita, el amor aclara, el odio confunde, el amor perdona, el odio intriga. Nos vemos mañana tú y yo aquí en Dios Existe V.